Hola muchachas, muchachos, ¿cómo están? Ya los tenía bien abandonados, pero no crean que me olvidé de ustedes. Simplemente me he estado enfocando en mi canal de inglés, igual videos de limpieza, motivación, organización, decoración y un poco de cocina también. Aunque, por cierto, los invito por allá. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Me encuentran como Lily in the House. Y ahora me los voy a llevar a ver las luces de Navidad. Vamos a ir a una casa a ver que está muy decorada con muchas luces de Navidad. Y vamos a ir a ver, a llevar a las niñas a que se divierta un ratito. Así que los invito. Vamos a ver qué tal está esta casa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.